Hola, bienvenidos a esta segunda lección de nuestro primer tema, el cual es conocer qué es el liderazgo educativo. Antes de iniciar o introducirnos en este tema, es importante reconocer que un liderazgo educativo necesita de innovación, creatividad, energía, amabilidad y empatía. Así que, bienvenidos a este primer tema. Para ello, pasemos a ver el siguiente video. Liderazgo educativo. Este se refiere a la gestión de actividades y tareas de manera eficaz en el ámbito escolar, universario o institucional, con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos. Este centra sus principales esfuerzos en formar personas capaces de tener autonomía sobre su vida, tanto personal como profesional. El liderazgo educativo es aquel que influye en otros para hacer cosas que se esperan mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Es importante reconocer que el liderazgo educativo no se aprende de la noche a la mañana. Este requiere de ciertos conocimientos y prácticas cotidianas. Veremos algunas características del liderazgo educativo. Primero, crea conciencia sobre propósitos realmente justos. Segundo, hace que sus líderes se preocupen por trabajar en mejoras que benefician a todos. Tercero, involucra padres y tutores en el proceso educativo de sus hijos. Cuarto, cree en la educación en la escuela, pero también en el hogar. Quinto, promueve valores como la autoconfianza y la autogestión de emociones. Sexto, apuesta por las innovaciones en el sistema educativo. Séptimo, implementa no uno, sino varios métodos de educación. Octavo, entiende que no todas las personas aprenden de la misma manera ni bajo los mismos métodos. Noveno, no se queda con la enseñanza tradicional. En su lugar busca la disrupción e innovación. Décimo, enseña la importancia de trabajar en equipo. Onceavo, prepara a las personas a afrontar cambios drásticos de manera eficaz y asertivamente. Doceavo, hace de sus líderes personas sensibles y preocupadas por su entorno. Ahora veremos tipos de liderazgo educativo. Tenemos el liderazgo educativo responsable. Este se encarga de enseñar a su equipo a tomar buenas decisiones en el presente para cultivar un mejor futuro. Este resulta muy útil para enseñar a los jóvenes y niños a tomar buenas decisiones. También tenemos el liderazgo educativo distribuido. Este lo que procura es enseñarle a ese equipo de trabajo que la responsabilidad no debe recaer sobre una sola persona, sino sobre todo el equipo. Que toda participante del grupo es responsable sobre lo que pase. Tenemos el liderazgo educativo transformacional. Este transforma para evolucionar. Este está muy a favor de la innovación y es capaz de adaptar en sus procesos educativos los intereses personales de cada integrante integrante de la comunidad. De estudiantes, padres, tutores, profesores, toda la comunidad educativa. Tenemos el liderazgo servidor. Este lo que hace es fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo, la amabilidad, el verdadero sentido de trabajar en equipo y tener ayuda con los demás. Y por último tenemos el liderazgo educativo autoritario. Este lo que hace es motivar a los estudiantes a tener una gran visión del futuro. Los enseña a tener autogestión y a saber tener autoridad. A aprender por medio de instrucciones específicas, con la finalidad de obtener objetivos específicos. Muchas gracias. Bueno, espero que este video haya sido de gran ayuda para poder afianzar nuestros conocimientos. Por último, es importante recordarte que hoy empieces a crear acciones para poder formar tu propio éxito, ya que con acciones es que puedes crear e innovar. Muchas gracias.